Hola mi gente, yo soy Zaki, bienvenidos a mi frikismo, joder, vaya intro tengo, yo soy Zaki Si, me estoy riendo de mi mismo porque me da la gana, vale Pero antes de que comencemos con el video diario, como siempre, nos gustaría deciros que hoy voy a subir, no hoy, no se, hoy o mañana subiré un video, un video un poco mas raro Pero espero que lo disfrutéis, vale, y le des like, queridísimos suscriptores Dicho esto, disfrutemos de este video informante Tengo información sobre cuando se va a estrenar el capítulo número 11 de Arifureta temporada 2 Temporada 2, joder, la verdad que es que un anime SK maravilloso, vale, incredible No se porque hago esto, estoy un poco loco últimamente, creo que me he fumado algo, no fumo, soy un buen chico No fumo, el capítulo número 11 se entrena el próximo jueves, jueves 24 de Marzo Jueves 24 de Marzo, hora a las 6 de la tarde Bueno, si te ha gustado este video, como siempre, dale un like, suscríbete y nos vemos en otro video informativo ¡Gracias!